El uso de las residencias Nuevamente, frente a todos podemos hablar Y reírnos de lo que ha pasado ¿Ves? Lo prometido, lo hemos hecho bien Si al final todos fuimos algo felices Fin de semana Es tan fácil de hacer Darse media vuelta Y no volver Mientras todos te esperamos bastante No, no nos dejes solos esta vez Las cosas no fueron tan fáciles Como algunos pudimos creer Y el tiempo no para un instante Fin de semana Fin de semana No, no nos dejes solos esta vez Sabemos que todos juntos nos hacemos bien Y que los porros no nos hicieron tanto daño Fin de semana 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 Juntos, ahora y por siempre con la buena música Allí estaba Pilotos El cantautor nacional, Arturo González